Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre cómo mantener el diario, sobre cómo mantener el terrario limpio diariamente. Lo que suelo hacer yo, la limpieza que suelo hacer diaria, lo básico. Y las cosas que les tengo yo, que muchos ya lo sabéis en otros vídeos que ya he hecho. Y os voy a mostrar cómo le hago la limpieza a los 7 terrarios que tengo y me hace falta otro porque las crías del último LX Eovania que me crió siguen ahí, se están haciendo grandes, es un espacio muy pequeño. Le pedí a los Reyes 1 pero no me lo he traído, tengo que buscar otro para un terrario grande para poderlos meter ahí, que tengan espacio. Al traerme todos los terrarios aquí a la cocina, aquí podéis ver estos 4 y aquí tengo... Ah, pues tengo 8, pensaba que tenía 7. Vale, pues tengo 8, tengo 8 terrarios. Pues necesito uno más. Para las crías que están en este de aquí, en el techo están todas las crías, hay un montón. Y tengo que coger otro terrario por lo menos de grande como este. Pero bueno, lo que iba, que ya veis aquí el precio, lo que son, lo que me costó, 3,50€, 3,50€ este terrario, pues que es como una palma en mi mano. Bueno, lo que iba a comentar, que este es el terrario de las ruminas de collata bebé que tenía las crías, que las ruminas de collata adultas las tenía en este, que eran unas 9 o 12, no me acuerdo cuántas eran. Y todas las crías las pasé a este otro terrario, como veis, pues nada, lo último que les di fue el pienso, el acelgas, que son los restos que queda, y creo que calabaza también. Bueno, que lo que iba a decir, que al coger este terrario para acá me he dado cuenta que ya me han hecho aquí una puesta. Tengo aquí una mini puesta de huevos de rumina de collata. No sé cuándo me los habrán puesto, no hace mucho, yo creo, porque me habría dado cuenta antes. Están como medio recién puestos. Y nada, pues ya parece que son adultas las que tengo aquí. Algunas han fallecido, como esta de aquí, no todas han llegado a la adultez. Pero bueno, mira, esta sí es adulta. Aquí está, ahí está dentro. ¿Veis? Tienen que tener este color más clarito. Las que ya han fallecido, pues tienen un color un poquito más oscuro. Y obviamente hay tierra dentro y no se ve que tenga el animal. Aquí sí se ve que está el animal ahí dentro. Sí enfoca. Si quiere enfocar esto, que no enfoca. Ahí, ahí se ve que está ahí dentro. Aquí tenemos a otra. Esta es grande. Esta es bastante grande y está medio fuera. Se ha asustado al cogerla y aquí debajo hay... Aquí están todas. Aquí hay otra que también está viva. Bueno, os voy a enseñar cómo limpio el terrario. La limpieza que hago. Como podéis ver, quedan algunos restos de las acelgas que no les han gustado. Como ya sabéis, no a todos los caracoles o a todas las ruminas de collata le gusta lo mismo. Entonces, por eso tienen que tener una dieta variada. Sobre todo si tenemos más de un individuo en los terrarios. Tienen que tener comida basada en frutas y verduras. Como ya sabéis, tengo varios vídeos hablando sobre la alimentación de los caracoles. La rumina de collata, entre otros caracoles, tienen una alimentación omnívora. Comen tanto carne como vegetales. Y hay que proporcionarle ese alimento. Aunque pueden tener también una base, en su mayoría, herbívora. Bueno, pues con los restos, después de decepcionarme que no hay ningún caracol ni nadie aquí, pues los tiro a la basura. Ahora, humedezco el terrario con el difusor, un poquito. Y le echo un poquito del pienso casero, que yo lo tengo en un bote de mayonesa. Pero que viene, vamos, divinamente. Aquí ahorrando presupuesto. Le desecho un poquito. Aquí como son muchas... La rumina de collata, la verdad, es que comen bastante pienso. Lo usan bastante. Necesitan bastante aporte de calcio, por lo que estoy comprobando. Y nunca les sobra, la verdad. Siempre luego lo humedezco para que les sea más fácil el comérselo. Ya sabéis la composición del pienso. Tengo también el vídeo en el canal. Varios vídeos hablando de ellos. El primero se escucha mal, el segundo se escucha... Tiene mejor audio. Y el pienso, si no se lo comen bien, esta mezcla, que tengo en el canal, se pueden ir quitando ingredientes hasta dejar solamente la cáscara de huevo, que es lo importante, que es la que le aporta el calcio. ¿Vale? Si no, se puede dar hueso de sepia, hueso de jibia, triturado. También podría valer el hueso de calcio este que se le da a las tortugas. Hoy, aparte del pienso, les voy a dar espinacas y un poquito de calabaza, que todavía me sobró de un puré que hice el otro ya. Así que, pues nada, voy a cortarle unos trocitos de calabaza, a darles unas poquitas de espinacas a cada uno de los terrarios, junto con el pienso, y que siempre el terrario esté humedecido. Mira, tenemos a uno de los caracoles. Ah, no, pensaba que estaba saliendo, pero no, está ahí durmiendo. Queda así el terrario con la comida. Siempre le suelo echar un poquito de agua por encima de las hojas. Estas no las suelo lavar porque ya vienen lavadas, pero las que no vienen lavadas, obviamente, las lavo siempre. Les suelo cambiar la comida todos los días, o sea, que pase un día, o cada dos días, depende de lo que hayan comido. Pero normalmente es eso, para no generar moho, ni infecciones, ni nada, ni crear parásitos, ni nada. Luego también lo que hago, aparte de quitarles la comida que tienen del día anterior, es quitar todas las deposiciones que vea en el terrario, y quitarle una pequeña capa de arriba, la primera capa de arriba de la tierra, para que así quede completamente limpio y me dure más tiempo el sustrato, no lo tenga que cambiar tan a menudo. En este terrario tengo que echar también bastante pienso, porque aunque son solamente cuatro caracoles, el otro día vi que estaban enganchados dos de ellos, así que dentro de poco tendré una nueva apuesta de huevos de caracol. Así que que no les falte comida, que no les falte de nada a los pequeños. De momento todavía no han puesto los huevos, creo, a ver. No, todavía no han puesto los huevos, así que nada, habrá que esperar. De todas formas fue hace poco tiempo. Hay veces que me asusto que veo el caracol que está así y pienso que ha fallecido, pero luego si se le toca y se mete para adentro, ¿veis que se mete para adentro? Es que pues obviamente sigue vivo. Aquí ha habido todavía un poquito de comida de antes. La verdad que los caracoles que mejor comen y que mejor tengo son la rumina de collata. Comen todo lo que les he hecho, devoran todo. O sea, todo, todo, todo se lo comen. No dejan, es que no veo ni deposiciones. No hay nada. O sea, no sé, para mí son los caracoles más fáciles de tener. Y además que son diferentes y son bonitos. Me resultan bastante curiosos, la verdad. Que son... Como si fuese... Son una caracola, pero sin el piquito, que lo van perdiendo. Siempre tienen que tener esto... Romo, sin punta. Hay otras que sí que lo tienen con punta, pero esta especie, no. Esta especie lo va perdiendo. Lo he dicho, la rumina de collata para mí es el que más fácil es de cuidar, de criar. Es que come de todo. Come hasta las cosas en descomposición. Así que luego también son muy duros. Aguantan tanto altas como bajas temperaturas. Como periodos de largas sequías. Así que para mí es uno de los mejores caracoles, caracolas que podemos llegar a tener. Por el mantenimiento más que nada. Porque son los más fáciles de cuidar y de criar. Porque además es que también ponen muchos huevos. Estas de momento no me han puesto nada. Les quité una apuesta cuando les cambié el terrario porque es que crían mucho. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aparte que solamente necesitas de uno para que ya críen. Son hermafroditas completos. No como los caracoles. Que como bien sabéis son hermafroditas incompletos. Aquí es donde decía que necesito ya de ya otro terrario. Este se me está quedando extremadamente pequeño. Despacio porque ahí están todas las crías. Aquí sigue habiendo más crías. Y esta es la madre que me vino... Mira, tiene ahora la capilla esta de baba seca dura. Que me vino con dos puestas de huevos porque vive sola. La he tenido en cuarentena todo este tiempo. Y me puso dos veces huevos. ¿Veis? En esto es lo que os digo que tengo que tener mucho cuidado. Ir mirando entre todos los desperdicios por si quedan crías. Y si no las hay, pues a la basura. Así que eso, que esto... Este eobania, los eobanias no son hermafroditas. Son hermafroditas incompletos. Necesitan de otro progenitor para poner huevos. Y esta me vino con dos puestas. Porque como podéis ver no me ha vuelto a poner nada más. Ya que vive sola. Sigue de cuarentena. Por eso algunos son pequeñitos. Este está aquí pegado. A ver, que le despego. Ahí. Y otros son más grandes. Mirad, este ya va tomando el tamaño del adulto. Pero algunos todavía son bastante pequeñitos. Como por ejemplo esos de ahí. Eleobania es otro caracol. Otra de las especies. Yo creo que es mi favorita de los caracoles así. Porque el elizas persa sí tiene muchísimos patrones de colores. Pero no sé. El eobania al ser así como más clarito y jaspeado. Es que tiene unos colores que por lo menos a mí personalmente me encantan. Y tenía muchísimas ganas de tener crías de este tipo de caracol. Tengo más eobanias. Y nunca me han criado. Y justamente cojo uno de la calle y ya venía con compañía. Este le cogí porque tenía el caparazón roto ahí. Estaba débil. Estaba en mitad de la calle. Y decidí cogerlo. Y parece que está feliz aquí. Con toda su prole. Que dentro de poco se irán a otro terrario. Porque aquí no pueden estar todos. Como estaban todos aquí arriba. Aquí es donde han hecho sus deposiciones. Los he quitado a todos. Los he dejado ahí. Y voy a limpiar la tapa aparte. Aquí ya están saliendo algunos. ¿Veis lo que os digo? Que hay que tener cuidado con lo que quitamos. Porque hay a lo mejor crías que están ahí descansando y no se ven bien. Y sin querer las podemos tirar a la basura. Entonces hay que revisar todo lo que vayamos a quitar. Mira, también les eché pepino. O sea, pepino calabacín. Limpiamos todo bien. Que no queden restos. Y después de pulverizarle agua. Les pongo la comida. La mayoría de alimentos que les gustan a los caracoles. Son la calabaza. Les suele gustar mucho. Que es una de las cosas que les estoy dando hoy. La manzana. También les suele gustar bastante. Aparte de la lechuga. Lechuga de diferentes colores. Ya sea verde, ya sea roja. Les suele gustar bastante. Por lo menos a los míos. Los canónigos y la rúcula no les gustan nada. Pero eso es con los míos. Como ya os he dicho. Puede que a otros caracoles tengan otras preferencias alimenticias. Y por lo visto no les ha gustado nada las pencas. O sea, la parte dura de las acelgas no les ha gustado absolutamente nada. Se lo han dejado todo. Así que una cosa que sé que no les voy a dar. Las acelgas en cambio sí que les ha gustado. Pero la parte blanda, la parte dura, pues no. Uy, aquí hay uno pequeñito. Que vamos a echarle para abajo. Ahí, ahí estamos. Con una mano es difícil de hacer porque se quedan pegados. ¿No, pobrecitos? Pero bueno, vamos poco a poco limpiándoles lo que le queda. Y a ponerles la comida limpia y fresca. Ya están listos. Con su calabaza, las espinacas. Y el pienso. Hay uno que está del revés, el pobrecillo. Lo voy a poner bien. Está intentando salir. Ahí está. Y ahí están. Aquí también tengo algunas crías de Eobania. Que ya reubiqué. Hay algunas crías todavía por ahí. Y quedan algunas de las que me criaron también de Lelys Aspersa. Como podéis ver aquí. Esta es... Esta de aquí es de Lelys Aspersa. Y esta otra pequeña Hadei de Eobania. Se diferencian muy bien por el color. El es Lelys Aspersa. Más oscuro, como este de aquí. Y este, pero el de aquí del medio. Y este de aquí de afuera. Es de Eobania, que es más clarito. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen like. Y suscribirte a mi canal. Un besazo. Y hasta la próxima. Adiós.